Luego de que el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, manoseara una candidata, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede pronunciar nada al respecto por estar en plena temporada electoral. En el Estado de México continúa el combate del incendio forestal en Santa Teresa de Lextoc, en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, donde participan diferentes brigadas para combatir el siniestro. El incendio fue reportado el martes y tras 24 horas de combate se ha logrado controlar en un 70%. Actualmente, el gobierno de Tecámac realiza la construcción de un colector principal y cárcamo de rebombeo sobre la avenida de las Golondrinas, ubicada en San Pedro Atzompa, la cual evitará las inundaciones que año con año sufren los vecinos del hogar. Sin embargo, un grupo de ejidatarios se presentó para detener la obra, con un amparo firmado por el candidato del PAN a la presidencia municipal, Sergio Octavio Germánez Olivares y su familia. Denunció el presidente municipal por ministerio de ley, Agustín Delgado. En el municipio de Huizquilucán, la Universidad de Anáhuac y el complejo de salud Rosa Mística tuvieron gran afluencia de ciudadanos para recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.